Salomé, el viento va a tocar, un imitador de doce. Salomé, el viento va a tocar, un imitador de doce. Salomé, el viento va a tocar, un imitador de doce. Salomé, el viento va a tocar, un imitador de doce. Salomé, el viento va a tocar, un imitador de doce.